Así es amigos, así se llove en Chiapas, así se vive en México. Un agradecimiento a la gente de Itumatlán, que nos recibió con un cariño, con una alegría increíble, de verdad. Y le deseo suerte en el viaje aquí a mi amigo Luis, en estos lugares donde andará documentando los pueblos olvidados de México, porque es lo que visita él. Él visita los pueblos no mágicos, no famosos, no turísticos. Hay una anécdota porque, donde entramos en el primer pueblo en Chiapas, yo queriendo comprar un imán para el refrigerador de la casa, para mi chica un recuerdito. Y no, no lo encontré y el pueblo es grande. El pueblo no es turístico, no tenía un imán. Y en el hotel pregunté y pregunté y no me dijeron, no, no va a encontrar. Y de hecho me dieron un gran regalo a ellos, un buen recuerdito. Pues aquí estamos disfrutando de la lluvia. Estamos en una casita de campaña. Saludos. Buenos días, alegría. Buenos días al amor. Este es el río, toda la santa noche. Qué impresionante. El famoso río blanco. Así le llaman amigos, el río blanco. Hoy no está blanco porque... Le vió toda la noche, toda la noche. No se escuche mi voz, pero... No les pasa que tienen insomnio. Se escuchaba la lluvia sobre la teja. ¡Taz, taz, taz, taz! Y eran las dos de la mañana en la encenada. Y... Las cuatro de la mañana aquí, de la madrugada. Y no podía pelar, cerrar los ojos. Vamos a brincar el río este. Qué bonito lugar. ¡Qué bonito lugar! Miren. El pato nada y a veces... Que ni agua bebe, mira. Allá anda el amiguito. Dicen que aquí también hay... El famoso... Famoso... Y espectacular... Pez diablo. Que viene y lo capturé y lo cociné. Vuelta vamos a subir por allá, mis amigos. Una caminadita para que conozcan este lugar. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cruzo o no cruzo, eh? A ver. A ver. ¿Miren? Está peligroso. Ay, ay, ay. Ay. ¡Guau! 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 Maravillas de Chiapas. Ya logramos subir, amigos. Al puente del río Blanco. Miren. Qué impresionante. Esto es Chiapas. Esto es México. ¡Guau! ¡Guau! Maravillas de Chiapas. ¡Guau! 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 Río Blanco Dice nuestro amigo Armando Que esa le llaman la vergonzosa Miren Miren No me la toques Y que hubo la esquina Este no me la sabía Armando Pero de donde la has mirado Anteriormente de aquí En la naturaleza Vamos a ver que tan vergonzosa está Que hago Un arte de magia Mira Eso no me va a contar Tocarla hermano Impresionante Mira La vergonzosa Mira Es increíble Si 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 Se esconde Se esconde la niña Pues aquí andamos disfrutando en este maravilloso lugar Caminando y haciendo ejercicio Mira el pajarito Se está pegando un shower Se esconde la lluvia Si Si Allí en la lluvia Ahí en la lluvia Ahí en la lluvia ¿De dónde eres? Ahí está ahorita Muy bonitos lugares Muy bonitos lugares Muy bonitos Yo nací en el volcán Pichonán Ahí en la lluvia Ahí en la lluvia ¿Está para allá para arriba? Ah, para arriba ¿Qué tanto? En una hora y media ¿Hora y media? Yo estoy en Chapultonán Ok Mi amigo Luis Si va a ir para allá Yo me regreso hoy para Para Tijuana Ahí en la lluvia Mira Ahí en la lluvia Ahí en la lluvia Mira ¿Ha crecido más el río? Si ¿Qué tanto? Pues más Un poquito de arriba No sé si lloviera Tres días, cuatro días Y ya Está más Está más grande Pues está más Pero ¿Hoy tú ya llovió tres días despacito? No ¿Dos días? Hoy es el tercero Hoy es el segundo ¿Segundo? Sí O de donde vengo yo Ya son tres Así que te pagan 80 pesos diario ¿Tienes familia? ¿Qué hijos? ¿Cuántos hijos? Cinco ¿Cinco hijos? Ay, eres vado Eres un conejo ¿Cómo? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen para Para sus Solventar? Porque con 80 pesos diarios Y la familia es grande Y comen todos Gracias a Dios Gracias a Dios Eh Es administrar ¿Mande? Es administrar ¿Administrar? Digamos que Que voy a Voy a hacer algo Lo que pueda Ajá Simplemente nada más Haber vida para la familia Está difícil Está difícil, ¿verdad? Ahí lo llevamos Sí, porque Híjole Ocho ¿Y todos viven contigo? No ¿Piano? Uno está en playa ¿Playa del Carmen? Uno está allá Además, yo trabajo en playa Ajá El otro, de ella, sí De segunda Una niña Ya trabaja también Ok Y la otra está estudiando Tengo tres en la mano ¿Estoy estudiando? Uno de ocho años Y uno de seis Oh, dale, hermano Nada más por ¿O los puestos? Sí, sí, sí Otro voy a los campos Ok Si a ellos me dan poquito Sí, me imagino Por eso Sí, sí, sí Pues ya Ya te aventaste la misión De criarlos y apoyarlos Ellos me apoyan Ajá Están solteros Sí, sí Pero yo no les pido Sino que ya ellos saben Claro, claro Es bonito apoyar a sus padres Sí Por eso que sobreviví Sí, te entiendo No, sí No lo llevo acá tampoco No, si ya me imagínate Es que aquí pues Aquí es rena pues Ajá Sí ¿En México? Sí Hombre acá El que me ayuda mucho es el aguinaldo ¿Cuánto les dan? Al aguinaldo me dan cinco mil Ah, pues ya es de Liliana Sí, ya Ah, ya, ya Una buena cena navideña Con barco Con barco Con barco Con barco Busca algo pues Sí, arreglar algo Algo lo primero que falta en la casa Ajá Sí, porque para digamos que yo voy a ahorrar, ahorrar No se puede No se puede No me da No, sí está difícil Hombre Semana Santa Cuando te traigan la Semana Santa Estoy utilizado con barco Te cobro a los carros Ajá A 50 Ya con esto ya ¿Y te lo van a ti? Ya a mí ya ¿Te ayudas? Ah, qué bueno Estoy aquí pues Ah, ok Entonces cuidas Y aparte Lo único malo que la gente no respete Deja mucha basura Es lo malo Es lo malo Todos los días te le cobro basura Sí, te creo Ahorita hay que subir por ahí arriba Hay bastante basura Es muy bonito Pero hay basura Sí, hay basura Y aunque le pongas el letero La gente no entiende No, no En el Semana Santa Hemos puesto Los tambos pues Para la basura Ajá La gente con todo el tambos Los tiran al río Ahí va uno buscando Y si no es así Meten piedra Cuantas cosas Ya la recolección de basura Le cuesta mucho Sí Es que la gente es muy Por ejemplo Ese árbol que está allá En el medio Ese es el Ese es lo que trae de arriba Lo que trae de arriba Ajá Es un rey Esto lo desaparece Ya desde que va el agua Viene la gente Busca su rey Este es todo ¿Ese río desde donde viene? Viene de acá Por Chepetinano Viene por lo que es Este Francisco León Viene por lo que se llama Hay dos ríos Hay ríos Los Caracoles Y el río de Mova ¿Y todo el año hay agua aquí? Aquí todo el año ¿Y el año llueve? No, pero el año no llueve Pero... Todo el año Entonces quiere decir Que siempre ahí tiene agua el río No, siempre no ¿Ya has probado el pez diablo? ¿Ya has probado? ¿Ya has probado? ¿Ya has probado? ¿Ya has probado? Yo lo pesqué y lo cociné Allá en la... En las Garzas Allá en un balneario que se llama Las Garzas Lo pesqué y lo cociné Es lo que dicen Que ese pescado Se come la huevera de los otros pescados Que cuando lo pusieron Bueno, se come la tilapia Sí Hasta... Los han dejado en la red Los han encontrado mordidos Dicen Sí Porque se te... No tiene dientes No... No es un pescado como que tuviera dientes Como que te succiona Tiene mucha fuerza en succionar Eh... Cuando yo tiene la atarraya Le cayó un ladito y no se movía ¿No? Y no se mueve O sea, yo tuve la oportunidad de agarrarlo fácilmente No es muy difícil de capturar Porque hay un pescado que es muy ligero Ah, sí ¿Verdad? Macaviles Macaviles Es el que está larguito Que tiene mucho 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 Mucha espina Mucha espina ¿Cómo lo comen ese? Pues en caldo ¿En caldo? Ya cuando están macizos Ya en la espina Ya no tienen espina pues Un amigo del gallo me recomendó Un amigo de Mexicali Que comieron unos camarones de río Y dice que es un caldo Pero ¿Cómo le llaman ese camarón? Macu... Magu... Magu... Tiene varios nombres Hay tamarones Hay de yumbito Ajá Hay de hayba ¿Tiene el nombre pues de los camarones? Sí No, pero ese parece un langostino Ah... Está grande azul así Una tenaza para abajo larga Pero ahí nos dan otros lugares Aquí nomás un camarones Que te digo yumbito Camarones así Chichitas Chichitas Ajá Chichitas Una... Y... Y aquí por ejemplo ¿Qué casa son para comer? La gente La gente pues... No puedo... En la montaña Dicen que aquí hay jabalí Hay jabalí Hay mucho jabalí Ah, huele la carne Ah, huele la carne Jabalí Venado Pepecuintle ¿Qué es eso? Algo mal yo estoy como... Como... Como perro fue Pero... Está buena la carne Ay, yo he escuchado de ese animal Sí ¿Te parece el coyote? Exactamente Sí ¿Ya lo he comido? Sí, lo he comido Pero... Aquí me han traído alguno Ya en... Ya... Bueno pues... Aquí lo hacen así en humo Sí, sí, sí Ahumado Ahumado exactamente Ya para tener y cocinar Órale He probado eso Pero la verdad No lo he visto en el animal ¿Y de mariscos qué te gusta? ¿Ah? De mariscos Perfecto Sí, pero el camarón ¿Él nunca has probado el pulpo? El pulpo no he probado Muy bueno ¿Los funciones? Los funciones, sí Sí, aquí sí hay, ¿verdad? Sí, los compras la gente Esos son los peces de aquí de Tabaco Ok Ahora sí, el pulpo se lo he comprado El peje lagarto Ese es el que me falta ¿Dónde lo encuentras ese peje? Este es aquí nada más Pues... Hay una... Hay una... En Villahermosa ¿Puedo buscar un lugar para comer? Ajá Ahí venden mucho Sí Voy a tratar de buscarlo y comerlo En la empanada En la opción Como tú lo quieras O... Lo hacen en la empanada Está más rico para eso Ajá Es uno que no lo he comido yo Órale, hermano Buena bien, eh Bueno, iguana hay comido Sí Iguana Armadillo Yo he comido lagartos Claro Lagartos Está bueno Está bueno Sí, sabe a pollo Sabe a pollo Pero es lagarto No silvestre Ese lagarto Me lo mandaron de... Un suscriptor de allá de... De la Florida Ajá Y los crían Y se dedican Y cuando crecen a algún tamaño Ya los matan Para consumo humano Lagarto Y cocodrilo no se come? Es el mismo No ¿Por qué no? El lagarto es roto A ver Y cocodrilo es roto A ver El cocodrilo El cocodrilo tiene así Este tipo Este... Digamos Yo pensé que era el mismo No, el mismo A ver El cocodrilo tiene el diente Y cocodrilo come fue ¿Sí me entiendes? Que está bonito en su piel Ok Y el lagarto no El lagarto parece como si fuera así Como lagartija Su hija Él hizo Ajá, ok El que anda por acá, ¿no? Exactamente Y... Y el cocodrilo tiene más dientes Ese come con el diente ¿Aquí él conoce bien los dientes de cocodrilo? No, no Es diferente pues Yo también igual pensé que Sí? Yo pensé que era igual Los cocodrilo son más grandes Ok Los lagartos son más pequeños Por vista aberta puede ser el lagarto más grande Sí, 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 sí ¿Qué es lo que más te gusta de Chiapas? Porque mira Yo vengo de Baja California Cada quien quiere su ranchito Donde nació uno Yo vivo en Ensenada La quiero mucho en esa ciudad Pero soy de un pueblo que se llama... Bueno, un lugar que se... De San Quintín Pobladito Y yo... Yo quiero mucho mi poblado Pero... Donde ando Siempre traigo su lugar de origen Por ejemplo aquí ¿Qué es lo que más te gusta de aquí? Pues aquí me van a preguntar lo que es la fauna La fauna Los animales Los ríos Los ríos La vegetación La vegetación Pobladito Pobladito Este... Si te meto más lo que es... Si te meto más lo que es... Más en montaña Ajá Ahí vas a apreciar lo que es la fauna pues... Los pajaritos Los animales Sí... Tipos como bosques Ajá... Es que... En la orilla del pueblo Puebla acá Y es puro camperillo Puro... La misma gente acaba tú Sí... ¿Entiendes? Si, si... Pero si nos metemos más adentro La naturaleza hermosa La naturaleza Ajá... Y aparte... Por ejemplo en el caso nosotros... Bueno este... ¿Y por ejemplo no hay... No hay víboras grandes aquí? ¿Ah? Víboras... Víboras grandes pues... Lógicamente... Puede haber... Ajá... No hemos visto pues... Ok... Hemos visto culebra por ejemplo... Lo más común como vemos la nauyaca Los coladillos... Nosotros tenemos la cascabela ya... Ah bueno... Aquí es pura nauyaca La nauyaca Lo consideramos como... Como una culebra... Curioso pues... ¿Qué me digo? Gracias... Y sí hay también víboras de cascabeles... Pero así... Son raros pues... Ah ok... Lo más... Lo más común es que digo yo... La víboras de... La nauyaca y... Y... Coralillos... Chapas... Bonitos chapas... Ya fue bonito... Tuvamos parte... Tuvamos parte arriba por ejemplo... Paletes... Está más bonito... Tuvamos meses aquí... Todo está bonito porque ya... La misma gente lo ha... Este... Lo ha cuidado su río pues... Es bonito cuidar sus pueblos... En este caso si vemos... Si vemos... Mira... Hay gente que viene... Toma... Todo deja ir... Mira... Todo deja ir... Sí... Ajá... Sí... Todo lo deja ir... Y no es capaz que... Que respede tu basura... O lo deposite... Arriba... Aún estando los botes de basura... Les vale gorro... Sí... Exactamente pues... Ajá... No... No respetan más que nada... No respetan... Sí... Ah pues... Muy bonito... Lo poquito que he conocido... Del bello Chiapas... Y prometo regresar a conocer más... Sí... Es bienvenido... Aquí se conoce como... Como... Río Blanco... Río Blanco... Y mucha gente... Viene... Viene de otros lados... Por ejemplo... No han visitado... Los Tabasco... Cárdenas... Hasta... Hasta de... Veracruz... 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 Han llegado... Tijuana... Fíjate... Los Veracruz... Tienen mar... Y vienen a conocer para acá... Estamos... Le queda más cerca... Ajá... ¿Cuántas horas son? La Veracruz... Sí... Cinco o seis horas... Cinco o seis horas... Ajá... Y Tabasco... Estamos hablando de... Ok... Tabasco... Le queda cerca... Ajá... Le queda cerca... No... Me ha gustado conocerte... Gracias por la información... De verdad... Seguimos disfrutando... En este maravilloso lugar... Sí... Muchas gracias... Tienes tres años... Y tus abuelos... Hablaban... Mi abuelo... Mi abuelo... Mi abuelo... Mi abuelo... Por ejemplo... No es... No es... No es... No es una lengua maya... Porque estamos cerca... No... Es otra lengua... Si hablamos en México... Ajá... Hay diferentes tipos de lenguajes... Ajá... Bueno... Ya menciona... Lo que es maya... Maya... Lo vamos a escuchar... Lo que es en Tabasco... Lo que es en... Este... En la ligera maya... Exactamente... Por ejemplo... En la ligera maya... Por ejemplo... Yucatán... Bomba... Exactamente... Pechol... Eh... Lo que es... Lo que es... Lo que es... Todo va a bajar... Como bajar... Algunas palabras... Algunas palabras... Alme... Ajá... No... Pues... Mencionamos la tortilla... Ajá... Anne... Anne... Que es tortilla... Si... Fíjate que la tortilla que es chiquita... Eh... Enemochi... Si... Enemochi... 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 Hay una palabra que está más fácil... Ajá... Por ejemplo... La gallina... La gallina... Cachi... El caldo de gallina es muy famoso para acá... Ah... El caldo de gallina es muy famoso... Sí... Cachi... Ahora... Decimos cerdo... Yoya... Yoya... Cerdo... Cerdo... ¿Qué pasó? Ya lo llevamos así... Ajá... Ajá... Hay palabras pues... Que se producen más bonitos... Ajá... Por ejemplo... Este... Por ejemplo... El perro... Tuwi... Tuwi... Está bonito... El perro... Ajá... Y... Pavo... ¿Eh? Pavo... Pavo... Kanji... Ah bueno... Se puede decir... Mujer... Ajá... ¿Cómo? Yomo... Y hijos... Hijo... Une... Hermanos... H... H... Familia... Familia... Este... Familia... Este... Familia... De Dewa... De Dewa... De Dewa... De Dewa... De Dewa... Ok... Familia... De Dewa... Si... Es importante que... 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 Que permanezcan las tradiciones de antaño... Las Dewa... Y todo eso... Pero se va acabando con el tiempo... No hay un alce... Ajá... De la cultura... De la cultura indígena... Ajá... No hay mucho... No hay mucho... Pero bueno... Se va acabando con el alce... Porque a veces... Los gobiernos... En vez que... Digamos... En vez que... La ayuden la gente indígena... Ya van lo que es... En español... O sea... Muchas... Muchas veces... Digamos... A veces la gente... Ya no quiere hablar el... Y a veces también... Hay personas... Que también hay personas que critican el que saben. Sí, sí, te entiendo, se burlan. Se burlan, exactamente. Porque yo cuando estudié, a mí me costó mucho para poder hablar español. Ajá, sí, 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 te entiendo. Me costó mucho, cuando yo estudié en primaria, las letras, para hablar español a mí me costó mucho. Porque estábamos en un lugar encerrado. No era ahorita cómica para poder dialogar. Sí, te entiendo. Toda la gente se encerraba. A veces uno se cohibe y eso. Y mucho en la escuela, para hacerse el mundo y todo. Ajá, sí, qué lástima, pero sí. En vez de decir las, en vez de decir, oye, las vacas, oye, unas palabras, pues. Sí, sí, sí. Que no me daba lo que es la misma, pues. Y la gente, mi compañero se burlaba, pues. Qué mala onda. Que me gustó mucho, a ver el español. Sí, qué mala onda, pero sí, así sucede, eh. Sí, todo, por eso escucho mucha gente ya no queda nada, ¿verdad? Pero en el caso mío, mis hijos, pura española. ¿Por qué? Porque yo me casé con una mujer que sabe el español. Ajá. No sabe, digamos, no mismo, no mismo morata. Oh, ya te entendí. No, no es del mismo, de mi, de mi, de mi, de mi, de mi comunidad. De tu comunidad. Porque, porque yo tengo hermanos, yo tengo hermanos que se casaron con la misma comunidad. Ajá. Por ejemplo, si quiero un café, oye chula, de carcajue, ¿sí? Oye mi amor, hazme café. ¿Sabes lo que digo? Sí, sí, sí. Y el niño está escuchando. Claro, por supuesto. Y ya igual. Sí. Igual. Sí, pues los niños son unas esponjas, absorben todo. Y ahora, en el caso mío, al momento que yo me levanté, pues mi esposa le dijo, oye, oye, no, ¿quién me está preparando el café? Y el niño igual. Casi no hay, no hay conversación muy en mi idioma. Ajá. Ahora, cuando viene mi papá, ahí sí. ¿Por qué? Porque empezamos a hablar. Ah, para platillo. Habla el soque. Oh, ok. Y toda la gente que habla el soque, ya empezamos a conversar el soque. En vez de español. Fíjate que me agrada esa conversación que tenemos ahorita. Y mucho es lo que se está perdiendo el soque. Sí, se están perdiendo las costumbres. Las costumbres. Ajá. Ahorita la gente, la juventud ya no está. Oye. Y viene de la raza soque. Sí, sí, sí. ¿Me permite hacerte un regalo? Tengo una chamarra, te la puedo regalar. En serio. Si te quedas, te la regalo. Te la voy a regalar. Te la traigo. Una chamarrita para el frío. Estas son las mañanitas que canta el rey David. Aquí me quedé a dormir, amigos, esta noche. Vamos a la de esas chamarras de muchachos. Vamos a ver si se queda. A ver si te queda, hermano. A ver. Has de ser como yo, cuerpo de limonero. No me le das una lavadita. No está sucia mucho, nomás. ¿Sí, va? ¿Quién te hace el paro? ¿Eh? Ahí está. Ánimo. Gracias. La aventura continúa. Sí, señor. Muchísimas gracias. Gente bonita del bello Chiapas. Chiapas. Ánimo. Disfrutando las maravillas. ¡Ea! Tan, 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 tan. Córtale, mi chavo. Vive México. Vive Chiapas. ¡Ea! Tan, 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 tan. Amén.